No, no, en la evolución normal deberíamos cambiar y bastante, igual me parece que hoy el 1-0 no resuelve nada, si hubiera sido a favor de nosotros nos hubiéramos sido igual de preocupados porque siempre hay detalles por mejorar, pero sí, la tarea es esa de ponernos mejor a tono en lo físico, en lo técnico-táctico y sobre todo iniciar con más chispa que hoy de repente esa parte nos complicó los primeros 7-8 minutos, después se equilibró, tuvimos alguna como para empatar, pero la ilusión de nosotros es cerrar en casa como corresponde con las ventajas que tenemos siendo local. Sí, David, sí, lo primero es regresar bien a Ciudad de México, descansar y obviamente corregir los detalles que hoy no se hicieron bien, vamos a enfrentar a un gran rival que viene en buen nivel y seguro, como siempre intentamos, vamos a estar a la altura porque de local tenemos que ganar y tenemos que acercarnos a los primeros lugares. Sí, sí, esa parte la verdad no nos deja para nada satisfechos, más aún cuando se pierde y se pierde acá para nada uno sale contento, pero sí tenemos la ilusión porque nos ha tocado revertir marcadores en contra y creo que vamos a estar a la altura quincena de septiembre cuando ya tengamos a todos con más ritmo y ya más adecuados a la alta competencia. Sí, sí, y sobre todo el compromiso y a la humildad de los jugadores, para nada estamos contentos, el vestuario está bastante triste, pero también a la vez con esa bronca interna de que se puede revertir y depende de nosotros. Cuando se gana, obviamente sí hay detalles por corregir hoy, perdiendo tampoco es la excepción, pero lo que no dejas tranquilo es que la exigencia es total entre todos. Entonces, seguro va a ser una noche difícil, un regreso difícil, duro, porque no nos gusta para nada perder, pero vamos a sacar más cosas positivas y vamos a estar más alerta de cara al partido de vuelta. No, la verdad que sabíamos que iba a ser así el partido, creo que este último partido, no solamente este, creo que nos está costando el arranque, los primeros minutos, creo que es fundamental y que eso en el torneo pasado veníamos muy bien y creo que en estos partidos, no solamente este, sino que por la liga nos está costando y creo que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. Sí, seguramente, por eso recalqué y repetí varias veces en la pregunta anterior, creo que nos está costando muchísimo el arranque y no solamente hoy, sino que ya los partidos de la liga también, los tres partidos por liga, la verdad que nos costó el arranque y creo que se ve reflejado y creo que cuando ya despertamos, por decirlo así, creo que ya es un poquito tarde, tenemos que hacer un doble esfuerzo y tenemos que hacer un doble esfuerzo y nada, creo que el torneo pasado no, eso era fundamental, nosotros arrancábamos despierto del primer segundo y entonces eso era favorable y creo que después ya tranquilo del tiempo, ya después llevábamos tranquilamente y trabajábamos nuestro ritmo en los partidos, pero nada, te vuelvo a repetir, creo que es fundamental el arranque de los partidos, creo que arrancamos sin chispas, sin dormido, y creo que, y más ya esta distancia de este torneo, creo que ya no nos puede pasar, creo que ya el sábado ya por liga que ya no tenemos que dar otra imagen, por lo menos del principio y nada, y mejorar muchísimo en ese aspecto porque después ya pasando los 15, 20 minutos ya le ponemos estos ritmos, pero ya por ahí con un resultado al verso o muchísimo esfuerzo y más de visita, así que tenemos que mejorar muchísimo en eso. Sí, sí, pero creo que no hay excusa, creo que este Cruz Azul tiene un plantel y una familia que nosotros formamos, la verdad que es maravillosa y creo que quien juegue, sobre todo nosotros tenemos que dar otra imagen, y te vuelvo a repetir, del principio, ya después porque ya es tarde, entonces no importan los nombres, creo que ahora Big Fútbol ya no se juega con los nombres, sino que nosotros tenemos que respetar el club, tenemos que jugar a nosotros, a lo que pide el profe, y creo que estamos capacitados, quien juegue, más allá de los nombres, y quien esté, quien no esté, entonces nosotros mismos en cambiar esto, y nada, ahora acá un mes, veremos qué pasa acá un mes, nosotros tenemos que ir día tras día, así que, pero te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que cambiar la actitud del principio, creo que ahí está la clave nada más, porque después ya no hay otra cosa, así que, la verdad que de acá un mes veremos a la vuelta, y nada, ahora descansar un poco y ya pensar desde mañana en Toluca, que va a ser bravísimo también. Sí, no, no entraron dormidos, esa es la clave, fíjate que no hicieron muy rápido el primer gol, con Mazatlán no pasó lo mismo, Necasa hasta ahí nomás, después nos empataron, Santo también, que nos ahorraron al penal, porque capaz que cambiaba la historia, entonces son un detalle clave, y creo que eso nos está costando bastante, y bueno, acá al sábado tenemos que mejorar muchísimo, en ese aspecto, después veremos qué más, pero en ese aspecto que es lo primordial, tenemos que mejorar sí o sí, porque ese arranque ya, y vuelvo a repetir, después cuando nos acordamos ya tenemos que hacer un doble esfuerzo, tenemos que correr de más, se baja un poco la confianza, se hace difícil, si bueno, entrar dormido así, se te hace muy difícil, entonces, y nosotros no estábamos acostumbrados a eso, fíjate que el torneo pasado era clave los primeros minutos, en la cancha que juguemos, porque después sabíamos que en cualquier momento podíamos hacer un gol, y bueno, ahora nos está pasando eso, así que es la clave primero para eso, después veremos qué más, seguramente hay muchísimas cosas más para mejorar, obviamente, siempre hay cosas para mejorar, gane, pierda, empate, hay sí o sí cosas que mejorar, pero bueno, nos vamos amargados por el resultado, obviamente, pero nada, te vuelvo a recalcar, tenemos que mejorar en ese aspecto, y después lo otro veremos.